Este 2 de noviembre es el día internacional para poner fin a la impunidad por crímenes contra periodistas, declarado por la UNESCO hace una década. Por este motivo, la UNESCO presenta su informe sobre la seguridad de los periodistas y el peligro de la impunidad 2018. Este sería el sexto informe que se realiza desde el 2006 y constituye un mecanismo único dentro de la ONU que monitorea los homicidios de periodistas. Se realiza cada dos años e incluye información sobre el estado de las investigaciones de esos asesinatos. En el informe del 2018 se refiere que entre enero del 2016 y diciembre del 2017 hay 182 periodistas asesinados. La suma desde que se viene haciendo el informe son 1.010 periodistas muertos en la última década. La mayoría de esos asesinatos fueron deliberados debido a que los informadores habían denunciado la criminalidad y la corrupción. 90% de los casos no son investigados, bien por falta de recursos, bien por falta de voluntad política. Esa falta de respuesta judicial hace que los que cometen o planean esos crímenes contra los periodistas tengan vía libre para atacar de nuevo cada vez que consideran que periodistas amenazan sus intereses, dice la UNESCO. Conmemorar el Día Internacional para poner fin a la impunidad de los crímenes contra periodistas tiene como objetivo llamar la atención sobre esta situación alarmante que limita la capacidad de los reporteros de hacer su trabajo y compromete el derecho del público a la información. La impunidad es el grave cáncer a vencer y México no es la excepción en el panorama mundial, pero tampoco debiera ser el pretexto para dejar de hacer lo que nos toca por brindar justicia, proteger el trabajo periodístico y garantizarnos el derecho a la información.